¿Qué aumentó 1.400 por ciento? En un año, señora, en un año aumentó 1.400 por ciento. Vos fíjate la bolita que llegó el 7 de agosto del 2023, el año pasado. 7 de agosto del 2023. Total, bueno, fíjate que después acá vos podés encontrar el consumo. El consumo es el mismo, ¿eh? El 7 de agosto. Y el que te voy a mostrar después, el consumo es el mismo. 8.316 con 30. Es lo que pagó este vecino, esta persona. ¿Saltamos? Ahora saltamos a la locura. 6 de agosto. 6 de agosto. Lo acaba de recibir. ¿De acuerdo? Tiene el vencimiento del 12 de agosto. ¿Cuánto le llegó? 118.831 con 99. Reitero, el mismo consumo. No le busquemos la vuelta acá, es el mismo consumo. Entonces, yo te pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Eh? La recuperación no ha sido una recuperación de acuerdo al salario. Por ahí estaba atrasado la luz. No podemos poner de acuerdo en 200.000 cosas. Pero acá estamos hablando de 1.400 por ciento. 1.400 por ciento. ¿Quién lo puede justificar? Nadie. Nadie. Es el único caso, hemos estado hablando con panaderos, con comerciantes que nos dicen todos exactamente lo mismo y que así muchos no van a poder seguir adelante o lo compensan echando a un empleado. Gracias.